Pues estamos aquí, estamos en la tercera quedada nocturna que se lleva a cabo desde la Concejalía de Juventud y de la mano de la Asociación Juvenil de nuestro municipio de Albolote, que como no, ellos están siempre pensando en qué se puede hacer nuevo, qué podemos hacer. Bueno, nosotros desde el equipo de gobierno apoyamos todo lo que sea divertido para los jóvenes, todo lo que ellos quieran y que en nuestra mano, pues obviamente vamos a estar apoyándolos y esta es la tercera quedada, como veis, es un éxito total. Tenemos aquí concentrados unos 40 niños y esperamos que lleguen algunos más. Pues bueno, nosotros desde que estamos promoviendo un poco el voluntariado en el Chaparral, tanto el voluntariado como las actividades que se hacen juveniles, pues nos hicieron una propuesta, los propios niños nos dijeron, pues un día podremos quedarnos aquí a dormir. Lo que empezó con una propuesta, que al principio tenía muy poca acogida, digamos, pues estábamos con ocho, con nueve niños o algo así. Esta sería la tercera y cada vez tenemos más y no hemos pasado ni eventos, ni ninguna publicidad, solamente el boca a boca, porque es muy difícil congregar gente ahora en verano porque la gente está de vacaciones, están fuera. Y bueno, no esperábamos tener la acogida que hemos tenido esta vez, estamos unos 40, 40 y algo, y que esperamos que sigan llegando porque aquí encantados de acogerlos a todos. Y cuando te sientes acogido, cuando estás bien en el área, cuando ves que todo lo que propones se intenta llevar a cabo y se intenta que funcione, pues la gente se lo agradece y se está notando. No hemos tenido que pasar ninguna publicidad con ya sabemos lo difícil que es llenar una actividad, aunque sea gratuita, pero es que todo es muy difícil en este tiempo. Y bueno, que nosotros lo consigamos, pues solamente hablándolo entre nosotros, de vamos a hacer una quedada, vamos a avisar un poco a la gente, de tal. Y bueno, que tengas esta acogida, pues es que algo se está haciendo bien desde el área de juventud y desde la asociación también, desde nosotros, pues también porque tenemos muchísimas ganas de trabajar y de que todo se haga adelante y todas las propuestas que nos quieran llegar desde los jóvenes, desde padres, que a los padres también nos comentan. A ver si hacemos algo con los padres, que lo tenemos un poco para ellos, pero bueno, que todo lo que se pueda hacer, pues aquí estamos nosotros para llevarla a cabo. Pues ahora tenemos en funcionamiento tantos torneos de Playstation, de Pre-Evolution, de Call of Duty, de diferentes juegos. Tenemos ping-pong, tenemos talleres de jamas, juegos de mesa. Y bueno, ahora cortamos en un ratito. Tenemos un juego de bases con diferentes pruebas que tienen que realizar por grupos. Los grupos son mezclados, no por grupos de amigos, para que se conozcan y para que vayan hablando también amistad en este día que tienen de convivencia. Después paramos para comer, un juego de miedo y para cerrar la noche, pues una película con sus palomitas y sus cosas. Mi mochila hay que arreglar, pedirte una prestada y el permiso de papá, pero quería acampar. Ay, no, no saldrá.